hola que tal carnadas como estan espero se estan pasando muy bien yo aqui Jaime bien comentando desde pues un pequeño video se que ya tenia retocando muestro esta hermosura de cara no en serio miren el tema de hoy va a ser 14 de febrero ok mas que nada no voy a hacer este video aqui de pausa pon imágenes y toda esa mamada porque que voy a editar todo eso sinceramente yo si se hacer ediciones pero no de ese tipo pero bueno no le quiero copiar la idea de los grandes asi que comencemos miren carnales antes que nada debemos empezar y entender una sola cosa ok 14 de febrero es un dia para estar con los seres amados de queridos y apreciados por ustedes como la familia amigos conocidos que luego se juntan por ahi ok no necesariamente se tiene que tener una pareja sentimental para darle regalo y amorcito solamente se necesita querer a alguien y punto ok le hay su nombre dia de amor y de amistad ok 10 de san barandine san barandine o como ustedes se quieren llamar pero bueno carnales miren yo les aconsejo para este 14 de febrero que no regalen cosas materiales que no regalen pues peruches que no regalen cosas asi porque las cosas se quedan ok todo lo que ustedes van a regalar simplemente va y se llena de polvo va hay algo muy chingon que algunas personas o no se cuantas o digan de que en este 14 de febrero no regales cosas materiales regale sentimientos regale amor regale emociones y eso es lo que yo les digo a ustedes que regalen ese es mi consejo para este 14 de febrero regale carnal o carnalita y es en su caso cosas que llenen un vacío ok que me refiero cosas que llenen un vacío no cosas materiales ok sino cosas que digas no mames cabron osea no mames wey cosas por ejemplo no se una comida que tu hagas con tus manos para tu novia tu novio una salida un beso apasionado pero apasionado no de esos que se están tragando cabrones osea algo que tu digas este momento va a perdurar para toda la vida y no mamadas ok porque osea voy a si voy bajo donde vivo en el centro a donde vivo y que es el que encuentro regalos grobitos grobitos a todo tipo eh este encuentro un chingo de mamadas para regalar hasta 14 de febrero y mi pregunta esta que hay de ti si llegas a terminar con esa persona te va a regalar todo lo que tu le diste ok o dice barça tu se lo regresas y todas esas emociones que las cosas materiales trajeron se van con ellos ahora si carnes como se estaba diciendo bueno que estaba diciendo ah si no regaren cosas materiales ok el mejor regalo es algo que no se puede tocar es algo que no lo puedes ver pero se puede sentir ok esto es el consejo que yo les doy carnes muchas veces las cosas materiales se quedan hacen polvo y si terminan con su pareja las tiran las regalan o se les devuelven y creenme que eso no es nada chido así que habitense de eso si en verdad aman a su pareja si en verdad lo quieren lo aprecian regalan algo que se quede en su corazón ok porque porque ese tipo de regalos son los más especiales y los más chidos ok porque es más preferible regalar una emoción que perdure años y que dure hasta la muerte a regalar una cosa material que a pasar dos o tres años ya se está pudriendo así que carnales este es mi consejo para ustedes regalan cosas padres regalan cosas chidas pero regalan emociones regalan sentimientos regalan pasión regalan amor las cosas materiales las cosas materiales van y vienen los sentimientos no ok es el mejor regalo y es el mejor consejo que yo a ustedes les puedo dar para que no gasten y para gracias camión gracias moto que pasó por aquí ahora sí es el mejor consejo es el mejor es el mejor que yo les puedo decir carnales no regalen cosas materiales regalan sentimientos amor pasión lujuria desenfranada lo que ustedes quieran pero regalan un sentimiento puro que nazca y que salga de su corazón carnales ok y bueno eso es todo eso creo pero bueno ya hay compartir comentar se les agradece si te gustó este video por favor suscríbete por aquí donde aparezca lo de suscribirse ahí se suscriben porfa y pues bueno voy a tratar de estar haciendo más videos como estos espero les gusten ya no somos carnales ya saben no regalan sentimientos no regalan cosas materiales regalan sentimientos es la mejor opción y lo más económico ya no y ya no ya no ya no ya no las